Ok, compré un aparato Cógelo ahí, Johan Johan, yo no puedo bajar la cabeza Mira, compré este aparato Que es... Ay, bueno, ¿por qué las motos esas pasan así? Es un carro Es un carro Compré este aparato Que supuestamente me ayuda para que no entren roedores Gatos, águilas ¿Qué otro animal era que no entraba? Elefantes y gatos No, elefantes no Bueno, todos esos animales que... Bueno, les cuento Esto lo compré Ah, ¿qué es? ¿Diste bonito? El ave que pasó era azul Bueno, ay, porque yo me distorsiono No se dice distorsionar Ah, ok Entonces, me compré ese aparato Para ponerlo porque, miren, los muebles de mi casa De mi patio son blancos Y aquí vienen unos gatos Que se han adueñado de mis muebles Y se acuestan ahí a dormir Y me llenan el mueble de pelo Hubo una gata que hasta me dejó cosada No voy a hablar de detalles De lo que me dejó de sus partes íntimas ahí Y mi perrita no puede salir al patio castigada Porque esos gatos me están trayendo pulgas Y tuve que fumigar todo mi patio Para que mi perrita tenga libertad Entonces, bueno, yo voy a hacer varias cosas Lo primero es que toda esta hierbita la vamos a levantar completa Y vamos a tirar este mismo piso Completo todo, todo, todo hasta el final Ya no va a haber más hierbita Y vamos a cubrir todo ese bordecito de ahí también Para que no entren por ahí Van a tener que lanzarse de los árboles si quieren entrar Pero lo maravilloso es que este aparato Espanta el animal O sea, se carga por el sol y espanta el animal Creo que emite un rayo, un sonido o algo pasa Yo quiero que mi primo lo ponga Porque a mí Ok, ponlo tú Mira, esto tiene, no veo bien Esto tiene unas, como ves, como ese botoncito Y quiero que lo pongan en el máximo Porque si lo pones muy bajito Creo que el animal no lo va a sentir Dale No, dale, es que suelta la cámara No Espérate, espérate No, dale, no, dale Espérate, espérate Lo vamos a poner La idea yo pensé primero ponerlo allá Lo vamos a poner ahí A ver, déjame cubrirme los oídos ¿Descendiste? Dale Está muy alto, Johan, está muy alto ¿Y eso para qué? Eso no puede ser así ¿Ya? ¿Se apagó? No sé cómo es Pero lo pusiste Lo pusiste al máximo No, si lo pones al máximo se reventa Pero ya no tiene sonido Eso lo hace casi 5 minutos Me preocupa que entre el sonido a la casa por la perrita Ven para allá, Popita Ven para allá Le cierra a ver si entra el sonido Sí, pero hay que esperar porque se apaga y el cierre ¿Eh? Se apaga y el cierre el sonido A ver si Ya no es feo Pero para ver si entra el sonido Si, no, Popita no estuviera aquí Ay, niñi Que no te haga daño eso a ti, mi amor Que tú eres la reina de la casa Y la dueña aquí de la propiedad Bueno Esa pasión A ustedes no les pasa que están en la casa Y de pronto Tú te sientes sola Yo me siento sola en mi casa Porque mi mamá está el día entero Mami, ¿qué estás viendo? Muñequito Jugando No, quitaste, quitaste Ella quitó, quitó algo que había en el teléfono Comprando cosas Mira, gastando dinero Comprando adornos Pero, pero es para aquí No, yo no voy a comprar nada ¿Qué estás haciendo de comida? Bueno, ahí está hablando de unas yuquitas Tengo arrocitos, frijoles y ricadillos Rico, rico Me queda muy cubana Es que como estoy en recuperación con mi ojo Pues mi mamá tiene que ir ¿Cómo se llama? Mire, me estoy recuperando La parte de que mi mamá tiene es la que me entendió Mírala ahí un poquito rojo La parte de que mi mamá tiene es la que me entendí Sí, porque yo me estoy recuperando Y mi mamá tiene que ayudar a su hija Las madres están para ayudar a sus hijas Sí Pero el problema es que tú con ojos sin ojos no cocinas Mami, esos detalles No me vas a expresarme No puedo coger calor en la cara Ya yo puedo ir hasta la playa Ya yo voy a hacerlo todo Ay, qué rico Bueno, hoy van a pasar un día conmigo Miren el reguero que hay en esa mesa Tenemos que organizarnos Eso me suena a mí Miren todo ese reguero Miren ese reguero Y no les quiero mostrar No, sí, les voy a mostrar el reguero completo Con Aquí no está tan regado Aquí no es reguero Bueno, yo soy una mujer organizada Ay, miren Se los muestro No puedo No, sí se los voy a mostrar Mami, ¿por qué no me ayudas aquí? Porque quiero mostrar lo que tengo aquí Se van a morir Es hermoso Miren Ustedes saben que ya estamos en verano Está grabando mi mamá Es muy posible que me falte un ojo en la grabación O la mitad de la cabeza Pero ustedes Sepan que la cámara la está haciendo mi mamá Y le tengo terror A eso Pero bueno Ya tenemos los bikinis de verano Todos los bikinis de verano De E.O. Facho Ustedes saben que yo tengo mi tienda online De E.O. Facho Y tengo los nuevos bikinis de verano Miren este espectáculo Miren esto Oh my God, qué lindo Lo tengo en varias tallas Este es más grande Esa es la mía Ay, qué lindo Es tan precioso Les voy a enseñar Les voy a enseñar a todos Miren este Miren este, qué lindo Ese me encanta Miren, otra talla más grande Porque yo Para probármelo Porque esto es para yo escoger Con lo que me voy a quedar Tengo todas las tallas Hasta aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí La que ustedes quieran Miren ese juego, qué lindo Pero yo traje para aquí S&M Para probarme el que mejor me quede Esos son los bikinis Que tenemos ahora Para este verano En E.O. Facho Recuerden que lo pueden comprar Directamente en la página web www.eofacho.com O directamente en el Instagram De E.O. Facho Miren este juego Miren esto Qué sexy Y por atrás Sexy, mami Súper lindo Miren la blusa Miren esa blusa Es un espectáculo Por favor Vamos a ir poniéndolo así Para que lo puedan ir viendo después Miren qué lindo Ahora les voy a dar después Un recorrido Por las truzas No es que no confíen En la cámara de mi mamá Es que Déjenme quitar esto Esto tampoco va Ahora sí A ver este Cómo era Es que los compré Tantos que ni me acuerdo De lo que compré Ay, niña Dale para allá Este Me he encargado De buscar Los más lindos Para este verano Miren esto Qué lindo está eso Oh my God ¿Dónde lo ponemos Que se vea? Vamos a ponerlo aquí Aquí Vamos a ponerlo así Para que ustedes lo puedan ver Qué hermoso Estos son los mismos En otro size Este es el mismo Este es en blanco Miren en blanco ¿Dónde se los pongo? Vamos a poner este para acá El blanco aquí El blanco se va a prender un poquito Con el color de la sábana Pero bueno Es iguales a los otros Este queda súper lindo Se los voy a poner En una esquinita de la cama Este queda hermoso Súper, súper lindo Se los digo porque ya me lo probé Oh my God Voy a tomar la cámara yo Para que ustedes Lo puedan ver Al lujo de detalle Miren eso Miren eso Miren el naranja El negro Bueno, los negros Miren este Qué lindo Esto es un espectáculo Miren esto Let's go Miren qué belleza Qué espectáculo Mira lo que dice Qué dice animal Qué dice Tóxica cocinando Coco, coco Mami, ¿te estabas cantando? Sí ¿Te estabas cantando? Bien Como tú ¿Qué día a día puedes tenerme? A mí me preocupa Porque yo canto Todo el mundo se preocupa El día que yo canto Que nunca canto Sí, sí, sí ¿Haciendo qué? ¿Qué es eso? El mojo de la yuca El mojo de la yuca Yuca, picadillo Ay, beans Y rice Arro guay Seguimos trabajando Que tenemos cosas que hacer Estamos en plan de edición Hola, Johan Saludan Hello Ahí tienes todo pendiente Todo lo que está escrito ahí Cosa que tienes que grabar Y cosas que tienes que editar ¿Ok? Se va a quedar De tanto trabajar Bueno, no trabaja Pero háganse la idea que sí Seco 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 Oye, suelta ¿Qué borra qué? Todo está listo No, si tú tienes que trabajar Sí ¿A lo comiendo? ¿Qué? ¿Quiere comer gratis? No, tiene que trabajar Hemos almorzado Quedó un poquito de yuca Pero lo demás se fue Me ha entrado un sueño Más Rico Yo no sé por qué razón Es que después que uno almuerza Ay, pero y ese timbre My phone ¿Por qué es que después que uno almuerza? ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué después que almorzamos Nos da ese sueño tan rico, eh, mam? La digestión La digestión ¿Esa es tu respuesta? Sí, la digestión La sangre se utiliza para La digestión y la sueño O sea, el cuerpo le dice la sangre Ve para allá un momentico A trabajar con la digestión Que llegó ahora Y como no tenemos sangre En el cerebro Nosotros mismos No, tú no dejas de tener sangre En el cerebro El estómago La digestión Necesita más sangre Por lo tanto Te da sueño Entonces me quitan sangre a mí Para darse a la digestión Ajá Wow Déjame preguntarle a Johan ¿Por qué es que nos da sueño después? Johan, estoy hablando Apaga eso ¿Por qué es que nos da sueño Después que comemos? No lo sé Me gustaría saber ¿Pero no tienes una respuesta lógica? Por la digestión ¿Y por qué tiene que ver la digestión con el sueño? No sé El estómago produce células que dan sueño El estómago produce células que dan sueño Necesitamos conciertos Y es necesario ¿Pero te puede pasar a cocinar los ojos? ¿Yohan? Bueno Yo le descuento el sé Que eso no tiene problema El estómago no cobra por dos mil Bueno Yo estoy chinita Tengo los ojos así Miren Bueno, yo no sé Yo voy a averiguar después Por internet ¿Por qué es que da sueño Después de comer? Pero es algo que yo creo Que todos deberíamos saber Ay, princesa Déjenme acomodarme Aquí en lo que hablo con ustedes Es algo que deberíamos saber ¿Por qué nos da sueño Siempre después que almorzamos? Si tú sabes Déjamelo en los comentarios Vengo a ayudar a mi mamá a fregar ¿Eh? Pero ya te lo fregaste todo ¿Qué tal, mamá? Pero, mami Ay, chica Yo que lo iba a hacer Yo venía ahora Te lo juro, mami Ahora mismo venía para fregar Bueno, ya lo hice Ay, las madres Las madres Mira, mami ¿Quieres que termine? Yo seco eso Las dos me parecemos adoras Con el pelo Yo no sé por qué nosotras Que somos tan buenas hijas Nos aprovechamos de nuestros padres Es como el sentido de que Si mi mamá puede fregar ¿Por qué lo voy a hacer yo? Pero eso también lo hago con mi hermano A mi hermana Mi hermana cuando viene a casa Yo siempre le digo Ay, mi hermana ¿Por qué no me ayudas ahí? Es que yo soy como un poco A mí no me gusta fregar Esto no es para esto Ay, Dios mío No, no es ahí Yo ni sé dónde están las cosas A mi casa de limpiar ¿Tú puedes creer eso? Estoy buscando Ay, ya Para pasarle a los doyles Vamos a ver si lo puedo hacer Con una sola mano Porque tengo la cámara aguantada Por un lado Y yo por otro Por allá se está editando Hay un escándalo tremendo Ay, mi udo Ya Ay, déjame ayudar Porque después no digan Que yo no ayudo A limpiar los doyles Esto es Pañitos húmedos Que tienen Cloro Pero no destinen Es un cloro Que no destinen Para pasarle a los doyles Y huelan bien Y no tengan restos De comida Ni de nada Qué rico huele Y así Guardamos Los doyles Para que mi madre No diga que yo No ayudé He ayudado Esto Ay, qué cansada estoy Vamos a guardarlo Mami, los pañitos Van allá Usted no te sabe Las cosas a la cocina Sí, no sé yo ¿Y esto quién lo puso ahí? Ahí, quién fue Ah, debe ser la muchacha Que me ayuda en la casa Pero los paños no van aquí Muchacha, los paños no van aquí Ay, Dios bendito Aquí abajo Tengo yo guardados los paños Bueno Ahora nos vamos De paseo Bueno, no es tanto paseo Voy a hacer algo Y Tengo Que resolverlo Tengo que irme En un par de minutos Así que me voy Hacia los dientes Porque después de almuerzo Después de cada comida Los dientes se deben Lavar Así que me voy a lavar Mi diente Mi mamá está humbiendo Y estamos planificando Pero él quiera Que la asustemos Pero yo no quiero No, chico Tú haces eso Miren Bien Segurio ¡Ah! 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 No, yo no puedo asustar a mi mamá así y después me quedo sin mamá. Mira, no la hacen nada. No. Y lo que no te mata para ser más fuerte. Chismosa. Mami. Mami, tenemos que ir. Mami, vamos a ir al tato. Dale, vamos. Pero tú estás así. Dale. Dale. Pero párate. Y después ella dice que ella trabaja, ella no ha hecho nada. El día entero acostar. Ok. Le enseñaré la cocina que nos enseñaste ahorita. Igualito de real. Dale, mami. Báñate que nos vamos. Báñate. Miren cómo quedó esa cocina. Miren eso. Miren eso. Ay, qué limpieza, qué higiene y qué epidemiología de la salud. Mami, chus. Los chus. Que nos vamos. Dale, mami. Ya me eché perfume. Ya puse los zapatos. Te he dado tiempo para que descanse. Ay, Dios mío. Llegó la cenicienta. Miren eso. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Bye. Nos vemos. Mira, ella quiere ir. ¿A dónde vas que no vas? Nos vamos.